¡Hola, ojos azules! ¿Notas algo nuevo? ¡Ahora no, Brofner! ¡Estoy un padre! ¡Trencita! ¡Me las hice para ti! ¡Es tan luzco! ¡Genial! ¡Sí creo que estás increíble! ¡Yo no estoy de acuerdo! ¡Te ves ridícula! ¿Qué es eso? ¿Son planos? ¿Tendrás tu propia casa? ¡No, no, no! ¡No es nada, Brofner! ¡Oh sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Déjame!